Para mantener la economía el gobierno obliga a gastar entre un 30% menos del sueldo para aumentar el consumo y un 10% menos del sueldo para que la gente ahorre algo. Si tu sueldo fuera de 2000 euros, ¿cuánto dinero podrías gastar? ¿Cómo expreso en forma de inequación el dinero que yo podría gastar? Pues voy a calcular el 30% de 2000. ¿Cuánto es el 30% de 2000? Sería 30 por 2000 partido 100 y estos son 600 euros. Entonces podría gastar desde como mínimo 2000 menos 600. Que son 1400 euros. Y un 10% menos del sueldo. 10% de 2000 realizando la misma operación serían 200 euros. Así que podría gastar como máximo 2000 menos 200 euros. Que son 1800 euros. Entonces, como expreso en forma de intervalo, ¿cuánto puedo gastar? Pues sería desde 1400 hasta 1800. Gráficamente, desde 1400 hasta 1800. Y con la X, X tendría que ser mayor o igual que 1400 y menor o igual que 1800. ¿Vale? Ahora, si pudieras gastar como mínimo 2500 euros, ¿cuál debería ser tu sueldo? Pues como mínimo he de gastar el 100% menos el 30%, ¿no? El 70%. Que corresponde a 2500 euros. ¿Cómo calculo el total de mi sueldo? Si sé que la parte, que el 70% es 2500. ¿Cómo calculo cuál es mi sueldo? Pues puedo establecer una simple regla de 3. 70 partes de mis 100 partes de sueldo son 2500 euros. Entonces mi sueldo será X. Y X va a ser 2500 por 100 partido 70. Son 3571,43. Muy importante, os van a pedir que redondéis. Esto da 428. 8 es 5 mayor. Se redondea 3 euros. Esto es un ejercicio de ciencia ficción. ¿Quién cobra 3571,43 euros? ¿Quién cobra 3571,44 euros? ¿Quién cobra 3571,44 euros? ¿Quién cobra 3571,44 euros?